Me mandaron los guiones en plena pandemia, estaba con mi madre, me hizo mucha ilusión porque sabía que estaban escritos por Juan José Campanella y dos de las películas más significativas o por lo menos una de las películas más significativas de mi vida es de él, es el hijo de la novia. Mi abuela murió de Alzheimer y para mi familia fue una película muy significativa porque nos ayudó a entender la enfermedad y a mirarla con muchísima compasión. Así que me hacía especial ilusión recibir esos guiones. Luego los leí y me di cuenta que eran los mejores guiones que había leído en mi vida. Hay algo de los enviados que creo que mezcla muy bien una realidad muy austera, una realidad muy común para todos con espacios oníricos que tienen que ver con el universo de una de las preguntas existenciales del ser humano que es si existen los milagros, si existe la energía del más allá. Es algo que hay gente que ha podido experimentar en su vida, otros lo hemos oído. A veces una casualidad parece que es mucho más que una casualidad y creo que los enviados combina muy bien esa pregunta que se hace el ser humano de ¿qué tanto de mágico es el espacio en el que vivimos? ¿Existen los milagros? Es algo que he pensado mucho y los enviados retrata muy bien por un equipo de profesionales y de artistas argentinos que creo que son muy buenos retratando una cruda realidad mezclada con espacios oníricos que te atrapan. Así que los mejores guiones que he leído hasta la fecha. Me siento muy afortunado.